Señora Presidenta, Asambleísta Cuero, yo le escuchaba el día de ayer felicitarle al Ministro de Gobierno y al Ministro del Interior. Yo felicito esa actitud, porque esa es la manera. Pero quiero recordarle a usted que ustedes hicieron la separación entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Gobierno. Pero ustedes también lo deshicieron, o se les olvida que el gobierno de Lenín Moreno era su gobierno. Parece que se están olvidando. Parece que se están olvidando. Parece que se olvidan que ustedes los sentaron ahí. Parece que se olvidan, por Dios. La memoria es frágil. Ahora yo sí les pido a ustedes, Asambleísta Cuero, yo sí le pido a ustedes Les solicito un poquito más de respeto Señora Presidenta, por favor. Hacia la intervención del señor Asambleísta, Jorge Pinto. Yo guardé silencio cuando ellos intervenían. Por favor. Asambleísta Cuero, yo quisiera que ustedes nos expliquen cuál era su lógica. Porque el país no entiende. Hacen y deshacen. Al final, ¿qué quieren esconder? ¿O qué pretendían esconder? ¿Sobre precios? Quizás. ¿Sobre precios en la construcción de las cárceles que no tienen agua? Quizás. Quizás eso es lo que quieren esconder. Pero no nos olvidemos de la realidad. Y es que Lenín Moreno se sentó ahí por la revolución ciudadana y punto. Esa es la realidad. Esa es la realidad. No se puede esconder. Y si hoy, señora Presidenta, por favor. Por favor. Les ruego a todos los asambleístas más respeto dentro de las intervenciones de los compañeros asambleístas. Por favor. Si exigen respeto, respeten también. Entonces significa que ustedes tenían precios y nosotros los compramos. Tenían precios, señora Presidenta. Lo están diciendo. Tenían precios. No hay nada que esconder. Ustedes mismos nos dan las respuestas. Señora Presidenta, por favor. Por favor. Por favor, señores asambleístas. Más respeto en cuanto a las intervenciones de los demás asambleístas. Y yo se los digo con todo respeto porque yo soy muy respetuoso. Pero no pretendamos echarle la culpa al resto de sus errores. Y aquí lo que tenemos que decirles lo tenemos que decir en voz alta. Los sobreprecios. Tabla de consumo de drogas. Y hoy quienes están llamando a los asambleístas y a la gente en general a amenazar son las bandas que ustedes permitieron que se tomen el país. Esa es la verdad. Punto. Porque no solo llaman a los asambleístas, llaman a todos los ecuatorianos de extorsionar. Esas son las bandas que ganaron terreno. No ahora, pues. No en ocho meses. No en un año. Sino en quince meses de desgobierno que tuvimos en el Ecuador. Gracias, señora Presidenta. En el uso de la palabra...